Venía 7 años apenas, apenas 7 años ¿Qué 7 años? No llegaban 5 siquiera Yo tengo una voz en la calle y me gritaron ¡Negra! 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 Yo no sabía la triste verdad ya que yo escondía Y me sentí negra ¡Negra! Como yo decían ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! Como ellos querían ¡Negra! Yo ya en mi cabello y en mis labios gruesos Y miré la pena mi carne tostada y retrocedí ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo ¡Negra! Siempre amargada ¡Negra! Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga Y como pensaba ¡Negra! ¡Negra! En mi cabello ¡Negra! Me empolgué la cara ¡Negra! Y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra ¡Negra! 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 ¡Negra!